No se pierda en De Noche con Manny Internacional Si usted no se ríe, cambie de canal Colocación de un letrero en un negocio Le quita los derechos a los ciudadanos Sanibel Melo, desde la Florida Como la moda, ha integrado la tecnología Jóvenes de la Liga de Béisbol de Italia Además, obediencia canina Con Ramón Molina, Kedira Greglin y su hija Linda También la música de En nuestro segmento, ay no lo haga El Gato Pupito, ex miembro de Acroarte La mujer dominicana es un objeto estúpido Que solo existe para buscar a alguien buen mozo Para acostarse con él ¿Y quién dijo eso? Y la oportunidad de ganar 10 millones de dólares Este sábado, 9 de la noche Por CERTV Canal 4 Donde nació la televisión dominicana En su 60 aniversario Bueno Mane, actívate Mejora tu condición Pierde peso Mejora tu salud Protege tu corazón Vive mejor Polar, el reloj del corazón Escucha tu corazón Ordena ya al 809-540-5735 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!